Y tenemos que decir que hay un abogado que también está acusado de abuso, que el colegio de abogados se ha constituido incluso en querellante por este caso. El directorio de la institución ha denunciado al abogado Augusto Hernández Nazar ante la Fiscalía de Delitos No Especializados. Jóvenes profesionales eran citadas por el acusado a una cita, les pedía el currículum y luego las intentaba abusar. El abogado Sergio Salinas dijo que el presunto abusador podría perder la matrícula, además de la pena si se comprueban estos delitos. Escuchamos al doctor Salinas. Nosotros, el directorio del colegio de abogados, lo que hemos tomado conocimiento a partir de una comisión de investigación del colegio, comisión de investigación es un lugar donde los abogados trabajan, no es que se está investigando este hecho, donde nos ponen en conocimiento que unas chicas, tanto estudiantes como abogadas, habrían ido a unas entrevistas laborales, entrevistas que están a cargo de una persona, que sería un presunto colega, en los dichos de ella, y que esa situación provocaría que de las entrevistas resultaran situaciones tan genéricas como esta frase, de acoso sexual y de hostigamiento en lo personal. Que es una decisión institucional muy importante, a nivel, repito, institucional. El colegio decide, emociono eso, y emociono que seamos creyentes, que nos constituyamos creyentes y protejamos al colega. En ese, el directorio entendió que sí, por unanimidad lo hemos hecho, y ahora, bueno, estamos constituyendo un creyente popular, sería, en esa causa que puede versar desde un ejercicio ilegal de la profesión, si no lo fuera esta persona, o si lo es, si está con autorización para hacerla. En otro sentido, serían los delitos contra la libertad, si hubiera amenazas, coacciones, presiones, ese tipo de nivel. Y el delito en el área de lo sexual, que depende de cada víctima, si está dispuesta a denunciarlo. Yo creo que en principio debería sacarse un oficio a los periódicos donde fue publicado eso, contatar si el domicilio donde dicen es esa persona, que habría sido su lugar, y uno a recobar testimoniales para saber, además, si ese nombre es esa persona. O sea, tranquilamente podría ser una persona que esté usando el nombre de otro. Lo digo esto, no estoy ni desprestigiando el nombre de la denunciante, pero como abogado y miembro de un directorio de un colegio de abogados, lo estoy diciendo también para proteger el debido proceso legal. Dejemos un poco las pasiones de lado y cuidemos que hubo una investigación muy grave porque interviene un colegiado y nosotros estamos interviendo como institución.